El sábado a partir de las 10 horas, ahí en Yaganes y Maipú, donde tiene su sede la Prefectura Naval Argentina y en el mes del aniversario de la Prefectura, bueno, hemos decidido hacer este torneo junto con Prefectura que es abierto para todas las categorías a partir de las 10 de la mañana y se pueden inscribir directamente ahí en el lugar a esa hora. ¿En qué se conmemora el Día de la Prefectura? ¿Cómo es que nace la idea de este torneo de ajedrez? Sí, todos los años se realiza entre el Círculo de Ajedrez y Prefectura un torneo que conmemora el aniversario de Prefectura que es ahora en junio, a fin de junio, son los 213 años de Prefectura y siempre Prefectura ha tenido disposición para disponer del lugar y atendernos para que puedan hacer el torneo anual y bueno, hace unos meses ya habíamos hecho uno ahí y ahora se repite con motivo de este aniversario. ¿Cómo esperan que sea la convocatoria de gente? Bueno, esperamos que se acerquen todos los chicos, los mayores, ya que es abierto a todas las categorías normalmente va buena cantidad de chicos y de jugadores que se acercan porque es un lugar lindo estamos muy bien atendidos por Prefectura, así que esperemos que sea un lindo torneo. Para pasar en limpio, ¿cómo es que se deben inscribir y dónde y cuándo se regresará? El día sábado, a las 10 horas, se dirigen directamente ahí en Yaganes y Maipú, en el Zoom de la Prefectura ahí se va a hacer la inscripción y ahí va a comenzar el torneo es un torneo a 4 rondas, con partidas que son a 15 minutos y abierto a todas las categorías. ¿Hay algún requisito para participar? No, no, simplemente tener ganas de jugar al ajedrez un sábado a la mañana y nada más. Gracias.